Ustedes me han pedido y pedido y pedido muchísimo que les haga videos de organización en mi nueva casa, así es que este es el primero y lo estoy grabando desde el lugar más importante y desde donde digamos, pues, empieza todo. No puedes esperar tener una casa súper organizada si no empiezas por tener muy organizado y súper limpio el área donde tienes todos tus productos de limpieza, así es que les voy a contar todos mis tips y cómo lo organizo para que además se vea bonito. Porque si tú eres como yo, que pasas muchísimo tiempo en la lavandería, porque tú eres la encargada de mantener en orden todo tu hogar, definitivamente necesitas que sea un lugar que te guste, que te inspire y por supuesto que no te deprima la primera que entres. Así es que comencemos con este tour. Digamos que eso sería algo así como una vista panorámica de la lavandería, es una lavandería súper chiquita, no tengo ningún gabinete, les dije en Instagram que les iba a hacer un tour de mi lavandería sin gabinetes, y no me refería que no les iba a enseñar los gabinetes, sino que no tengo gabinetes, únicamente repisas. Así es que bueno, comencemos por aquí. Justo esto que están viendo ustedes enfrente es digamos que mi organizador o mi agenda de limpieza, yo lo hice, lo diseñé pues de acuerdo a mis necesidades, pero lo tienen en mi página, que les voy a dejar una liga en la caja de información porque se lo subí hace mucho, hace como un año, y se lo subí en PDF para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan imprimir así como lo tengo yo. Si yo sigo al pie de la letra esta agenda de limpieza o este organizador digamos semanal, es muy difícil que yo sienta que se me viene encima todo o que la casa se vea desordenada, porque todos los días hago poquito y no le invierto más de 45 minutos a cada una de las áreas, siguiendo por supuesto esta organización. Lo estuve meditando un chorro antes de hacerlo para que fuera algo muy funcional, no solamente para mí sino a cualquiera que esté empezando, por ejemplo recién casadas, que luego se abruman y se vuelven locas con la organización de una casa, porque buenas a primeras de encargarte toda una casa pues no es una tarea fácil. Ese lo tengo en un lugar donde solamente yo lo veo, la verdad es que nadie entra a lavandería más que yo. Ahí está la cocina, pero nadie entra aquí, yo soy la única que tiene acceso a la lavandería porque nadie más tiene necesidad, yo no tengo quien me ayude en mi casa, entonces yo me encargo 100% de toda la limpieza. Yo no quise comprar esos aparatitos especiales para colgar las escobas, porque en mi experiencia siempre termino sufriendo, son de esos que se ganchan, pero van como quedando de sí, se van haciendo viejos y se van soltando, me ha pasado que cuelgo la escoba, tiene como unos rodillos que la sostienen y al paso del tiempo, o si el trapeador no está muy bien exprimido, termina por caerse, entonces yo me fui a lo práctico, puse unos clavitos y así no batallo, pero en lo absoluto. Y de este lado tengo otros dos, que son los que sostienen la escoba y el recogedor. La verdad es que yo sé que es una tontería, pero yo les recomiendo mucho esa escoba. Tengo poquito con ella y funciona, pero a la perfección tiene unas cosas grises que te ayudan a que se bajan mejor los cabellos, porque la verdad es que yo batallo muchísimo con el cabello, cuando me plancho el pelo, no saben, batallo muchísimo. Para esas ocasiones en las que la casa no está sucia y solo quiero levantar cabellos, tengo esta que funciona perfecto, la quitas, la metes a la lavadora, de hecho pudieras trapear con ella, pero yo la dejo únicamente para recoger pelo, yo sigo siendo muy fan del típico trapeador. Y bueno, en este lado tengo todo lo que, digamos, tiene que ver con la limpieza de pisos y barrer y todo ese rollo. El cloro lo tengo ahí, porque ya he tenido muchos accidentes con el cloro, entonces lo tengo lo más lejos posible de la ropa y la lavadora. Del otro lado de la lavandería, que es una lavandería bien chiquita en realidad, puse este rack, no sé si se acuerdan de mi otra casa que no tenía closets, entonces yo armé un vestidor con estos racks que venden en Home Depot, e incluso acabo de ver unos muy similares en Costco, por si están buscando algo así, bueno, ahí en Costco tenían. Y les voy a explicar cuál es mi método de organización que me ayuda a que el tiempo de lavado sea súper rápido, bueno, no que laven más rápido, porque el ciclo no varía, al menos de que yo ponga un ciclo diferente en mi lavadora, que me han pedido un chorro que les haga reseña de esta lavadora. Si quieren que les hable específicamente de ella y de cómo he aprendido a sacarle el mayor provecho posible, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les hago una reseña, pero no sé, necesitaría que ustedes me la pidieran porque se me hace que una reseña de una lavadora en un canal de belleza no estoy segura, así es que ustedes díganme, hoy fue un día de lavandería normal, eso es lo que no he guardado, que son algunos jeans, pero bueno. No me gusta tener ningún producto de limpieza encima de la lavadora porque la cuido, bueno, casi como un hijo, se los juro. Y no nada más por lo que cuestan estos tipos de aparatos, sino que en realidad esta lavasecadora a mí me ha cambiado la vida, entonces la cuido muchísimo y trato de no poner nada encima más que alguna ropa doblada, pero justo de que ya la voy a ir a guardar, o sea, no se quede ahí mucho tiempo. Bueno, de este lado tengo medio rack. Esos racks normalmente son dos partes iguales y tienen un tubo que es para colgar ropa. Yo usé medio rack nada más. Estos ganchos son los ganchos que venden en Costco y son los que uso en toda mi casa y como mis hijos ya no están chiquitos, ellos ya su ropa cabe perfecto en ese tipo de ganchos. La verdad es que se logra optimizar bastante el espacio. Perdón por el cambio de luz, pero es que la ventana de lavandería entra todo el sol. Estos ganchos te ayudan a que no se resbale la ropa y bueno, estos son los que me sobran, digamos, que sí tengo bastantes de más porque no es la misma cantidad de ropa que tengo colgada en verano y en invierno. Entonces hay épocas del año en las que tengo más ganchos desocupados, pero los tengo aquí a la mano. Acá arriba, en esa canasta que acabo de comprar en H.E.V. y la verdad es que no me costó nada cara, creo que como 80 pesos más o menos. Ahorita les voy a enseñar otra un poquito más chiquita y les paso el dato porque la mayoría son cosas que acabo de comprar o que las he visto que están en exhibición actualmente como estos ganchos que los compré hace como tres años, pero ahorita los tienen en Costco y los acabo de ver. Esa canasta la compré en H.E.V. y ahí guardo toallas que no estoy usando ahorita en ninguna parte de la casa, como toallas para alberca o para playa y algunas toallas extra. Ahí las tengo, pero no me gusta que se vean todos los colores, como que siento que cuando hay mucho colorido de empaque, si se fijan, soy casi que enemiga de los empaques. Siento que cuando hay muchos empaques se ve desordenado. Entonces es una de las cosas que he aprendido y que les puedo compartir en cuanto a organización. El eliminar empaques te ayuda a que sea como un ambiente más ordenado, aunque sea el mismo orden, pero da esa sensación. Ahí tengo esas toallas y luego acá tengo un chorro de mason jars que estaba pensando dónde guardar, pues los jabones extras. En el baño de visitas tengo unas velas grandes que en realidad se llenan con velitas chiquitas, esas que les llaman tea candles. Entonces les voy a enseñar todo lo que tengo aquí guardado porque yo sé que es exactamente lo que ustedes quieren ver, qué es lo que guardo, cómo lo guardo. Bueno, así es que vamos a verlo. Digamos que en la hilera de atrás, de este lado tengo unos de esas toallitas que son para la secadora, pero que muy rara vez uso porque esta no es una secadora convencional, es una lava secadora. Entonces meto la ropa y ya cuando la saco ya está seca. Entonces no es que no me dé oportunidad, pudiera yo dividir el ciclo entre lavado y secado y usar esas toallitas para aroma, pero la verdad es que no me hace falta. Las tengo ahí porque las pongo en los empaques donde guardo las colchas y las sábanas cuando están lavadas. Les pongo una de esas toallitas para que pues huelan súper rico cuando las saque. Estas son bolsas de basura, las gigantes que uso para el bote que tengo afuera, el bote de basura grande. Estos de aquí son algunas cosas que tengo de repuesto, son foquitos ahorradores. Estos son spots porque cuando me cambié a esta casa me di cuenta que estaba llena de spots y se ven súper bonitos, pero eran cada uno de 50 watts. Entonces quité todo de 50 watts y puse puro de 3 watts. Y como batallé muchísimo para encontrarlos que les doy el tip que estos son de Walmart, si no me equivoco. Incluso son de la marca propia de Walmart, de Great Value. Y estaban mucho más baratos que en Lowe's. En Lowe's costaban esos foquitos ahorradores como unos ciento y pico y en Walmart estaban como en 40 pesos. Estos son unos aromatizantes que compro para el carro, pero compro un paquete en Costco. Entonces aquí los guardo para... Ya sé que aquí tengo repuestos de las cosas que no tengo que estar cambiando constantemente, como el papel de baño. Estas de aquí son las bolsitas para levantar cuando se necesitan los perros en la calle y no andarlos dejando por ahí. Ahí tengo unos repuestos porque sale más barato comprar, pues, mayor cantidad. Luego en la parte de adelante, en una tengo estos jabones que son de los jaboncitos de Vanish. Ahí le quité brillo para que los puedan ver. Esos jaboncitos me gustan muchísimo. Cuestan como 10 pesos, pero cuando compro, casi siempre compro varios. Entonces los tengo ahí guardados en esos Mason Jars. Estas son bolsas normales para mi bote de basura de la cocina. Estas son las velitas que les decía. Estas velitas, lo malo es que tienes que tener muchas porque te duran una visita. Es decir, que si voy a tener visita hoy en la noche y voy a prender las velitas en las cuales pongo esas tea candles. Esas son las velas a las que me refiero. Parecen velas grandes, pero en realidad son velas chiquitas. Ay, no lo puedo levantar. Y las llenas con tea candles son bien prácticas porque no corres el riesgo de que se te olvide apagarlas. Solitas se apagan al paso de un par de horas. Entonces, por lo mismo, tengo aquí el bote, pero como les decía, me duran como para una visita o para una noche de evento, digamos, en mi casa. Acá tengo horquillas y la verdad es que yo no estaba segura cómo se iban a ver los Mason Jars, pero me encanta cómo se ven porque además puedo ver exactamente cuánto me queda de cada cosa. Cuando hago la lista del súper, siempre me doy la vuelta por la lavandería para ver qué es lo que me falta. Estas dos cajitas las acabo de comprar también en la H&B. Estaban en la misma sección de lavandería junto con esa. Ah, estas me costaron un poquito más caras. Me costaron creo que como 80 pesos, pero están más chiquitas. Y en una de ellas guardo los calcetines sin par. Ya saben, eso que nadie se explica de qué les pasa a los calcetines porque siempre terminan sin un par. O sea, que no tienen par. Y acá guardo las bolsas del súper. Para mí es súper práctico ese sistema para guardarlas. Yo sé que hay unos que se empotan a la pared y que vas jalando la bolsa, pero para mí esa está perfecta y me encanta cómo se ven. Y luego, pues es mi adquisición más reciente. De hecho, las compré hoy y por eso me emocioné. Y dije, no, voy a hacer el video de que hoy. Ya no me voy a esperar más. Compré estos. Vi una foto en Pinterest de algo muy similar, pero una lavandería como súper lujosa, ¿no? Ya saben los que tienen la barra de granito y un lavabo, que yo no entiendo para qué un lavabo, sino realmente lo que ocupa es un tallador. Pero bueno, un lavabo y granito y cuanta cosa. Y dije, bueno, eso no tiene que ser una lavandería súper lujosa. Yo le puedo dar mi toque y hacerlo ver súper bonito. Y no había encontrado yo un sistema de organización en el que pudiera eliminar por completo los envases de detergente. No porque no me guste que se vean, pero volvemos a lo mismo. De esta manera, yo me puedo dar cuenta perfectamente cuánto tengo del detergente para ropa negra y cuánto tengo del detergente que uso tanto para la ropa blanca como para la ropa de color. Esta tacita medidora, yo creo que es la única que me quedaba de este juego. Y estos ganchitos los venden en todos lados. Yo lo tenía en un botecito que es para guardar los rollitos de papel, perdón, de bolsitas para los necesidades del perro. Le quité eso y le puse mejor mi tacita medidora que la voy a usar porque no la he usado todavía. Como les digo, esto lo compré apenas hoy en Fantasías Miguel. Son los más baratos que encontré si les sirve el tip en Fantasías Miguel. Yo lo compré en la tienda, pero igual lo puedes pedir por internet. Esos creo que costaron 200 pesos. Sí están caros si consideras que no es una necesidad porque el detergente no te lo venden en bolsita, te lo venden en un envase. Pero si estás buscando irle invirtiendo poco a poquito en la decoración, no sabes cuánto te levante el ánimo tener una lavandería bonita. Aquí tengo bicarbonato que de pronto sí lo uso para desmanchar algunas cosas. Y en la parte de atrás normalmente tengo allá atrás la plancha, pero ahorita la estábamos usando los niños y yo para una manualidad, entonces la estoy dejando enfriar. Tengo el spray ese para eliminar las arrugas cuando estás planchando. Ese desmanchador que es un heat. A mí se me manchó un pantalón blanco de café y no lo sacaba ni con cloro y fue ese producto que me sacó el café de un... lo impregnado del café de un pantalón blanco. Este de aquí es un suavizante que la verdad me está gustando muchísimo. Vienen bolitas y a lo mejor van a decir es lo mismo que un líquido. Para mí no es lo mismo porque esta lavadora tiene una mini wash abajo, no sé cómo se diga, esa que trae twin wash y esta lavadora chiquita que está acá no le puedes poner el detergente, o sea, no trae un compartimiento para poner el detergente como la lavadora grande la tiene acá arriba. Entonces, ese tipo de suavizante lo pones desde que empieza el ciclo porque no se pone en la cajita, se pone directamente en la tina, entonces me sirve perfecto para la lavadora grande como para la lavadora chiquita. Ahora, esa lavadora chiquita se los juro que yo no planeé comprarla, venía de regalo cuando compré esa, pero tiene un ciclo para ropa deportiva, así que sí la he desquitado mucho, pero bueno, no vamos a hablar más de la lavadora que sí la amo y me encanta, pero no le vamos a dedicar a este video. Luego, en el siguiente compartimento y mucho más a la mano porque eso está como a la altura más o menos de mi cadera, no, un poquito más abajo de mi cadera, tengo el papel de baño y tengo bien poquitos porque estos que compro en H&B me dura cada rollo lo mismo que cuatro rollos, entonces no hace falta para mí comprar demasiados porque estos me duran muchísimo en cada baño, entonces también me quito un pendiente de estar cambio y cambio rollos. Ahora, como no caben los tres justo, acá abajo tengo por ejemplo una pasta de dientes que ya tengo lista para reemplazar si en alguno de los baños se acaba, más bolsitas porque les digo que me salía bien barato comprar como mil bolsitas y bueno, dije, está bien, compraré las mil y en la parte de a mero abajo tengo lo que uso para lavar baños y sacudir los diferentes productos, aquí puse esas toallitas que son desinfectantes, son tipo las Lysol pero creo que son de la marca H&B, las puse aquí porque me dura más tiempo con mucha más humedad entonces me encantó tenerlas en vidrio y aquí tengo, bueno, de diferentes colores los trapitos porque las uso para diferentes cosas, uno de estos lo uso para, bueno, de hecho los dos los uso para limpiar los espejos de los baños que estas microfibras ayudan muchísimo a que se seque rápido, tengo esta de en medio que es la que uso para lavar los baños y esta que es la que uso para sacudir pero siempre después de usarlas como no hago el quehacer todos los días, ya ven que les platicaba de mi planificador semanal, en cuanto termino de usarlas las lavo y ya seca las guardo en su lugar y de este lado tengo este que es para, se llaman warmers o calentadores de cera para que huela rico la casa y aquí tengo un chorro de repuestos como los vende mi cuñada, siempre que tienen promoción le encargo de los aromas que a mi me gustan y en realidad me duran muchísimo porque bueno yo uso un cuadrito nada más y me dura como una semana más o menos y tengo dos warmers en toda la casa porque estos aromas en particular que son cactus y té blanco este es de vainilla y menta este es de caramelo estos aromas no necesito tener muchos calentadores porque aromatizan bien fuerte y bien rico pensé que iba a ser un video súper cortito pero ya me di cuenta que no luego atrás tengo este tendedero que es un tendedero que se hace gigante o sea ocupa todo el espacio de mi lavandería cuando lo voy a poner y lo uso cuando lavo la ropa deportiva que esa no la meto a la secadora entonces este lo compré en Costco me salió pero buenísimo le caben dos cargas grandes de lavadora o sea para que se den una idea yo en mi antigua casa que está súper chiquita se acuerdan que yo les decía que pues cuando como no tenía secadora en esa casa por eso me decidí por la lava secadora porque no me cabían dos aparatos pero no me equivoqué me hace muy feliz pero bueno antes de comprar la lava secadora usaba ese tendedero y me cabían dos cargas de lavadora grandes en ese tendedero es de Costco y está buenísimo cuesta como 600 pesos pues el burro para planchar ustedes ya saben que yo no soy fan de planchar pero soy fan del blanco y el negro entonces pues bueno blanco y negro y finalmente mi bote de la ropa sucia y les voy a dar un tip si ustedes tienen varios baños yo en mi casa anterior tenía únicamente un baño y ahora tenemos tres baños y medio es decir que cada recámara tiene baño y al principio quise poner bote de ropa sucia o cesto para la ropa sucia en cada uno de los baños hasta que me di cuenta que era la muerte porque todos los días tenía que o más bien cuando iba a lavar que no se me escapara o que no se me olvidara ir a uno de los baños por la ropa porque ya era un drama se me olvidaba lavar la ropa de esa persona entonces ahora lo que hago es que todas las noches vengo y dejo la ropa sucia de cuando los niños se ponen pijama y en la mañana después de que los niños se bañan saco la pijama y la traigo aquí entonces siempre está toda la ropa sucia en un solo lugar y como no es tan grande mi cesto pues no me deja que se me junte mucho la ropa pues este es el sistema que a mí me ha estado funcionando muy bien en los últimos dos meses la única adquisición digamos nueva y que pudiéramos llamarle que está a prueba son estos contenedores que en realidad son para los jugos limonadas y así pero se ven súper bonitos me encantaron y recuerden que el organizador semanal lo pueden bajar y lo pueden imprimir y bueno por si tenían la duda digo es una tontería pero ese marco lo compré también en H&B me encantó que era madera con gris porque combina con los colores que yo estoy usando de lavandería yo no soy muy fan del plástico pero creo que en algunas ocasiones sobre todo en algunos espacios es indispensable que sea plástico porque si yo usara cajas de cartón aquí en la lavandería pues imagínense si usara cajas de cartón aquí pues sería la muerte con la humedad a veces se me olvida abrir la ventanita así es que es mejor que sean de plástico y que sean súper sencillos de limpiar si quieren más videos de organización ahora sí del resto de la casa díganme específicamente con qué les gustaría que empezara así con la cocina con mi closet con las recámaras y me va a encantar grabar por ustedes o para ustedes más bien pues he perdido cada 15 días un video de organización de mi casa para poderlos inspirar a ustedes a tener espacios más organizados y de esa manera pues encontrar la forma más práctica de llevar a cabo los quehaceres del hogar así es que regálenme su like y si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos bye